Hola chicos, hoy día veremos un tema muy interesante sobre un emulador que muchos lo están confundiendo y piensan que ejecuta una de sus videoconsolas favoritas. ¿Quieres saber de qué se trata? No te pierdas este video. Hola chicos de Mortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. Hoy día tenemos un video muy especial porque hablaremos sobre un emulador interesante. Quizás muchos de ustedes lo conozcan o quizás muchos de ustedes por supuesto no lo conozcan. Hablaremos de un emulador que ejecuta múltiples títulos comerciales que muchos anhelan y codician al día de hoy y lo mejor que está evolucionando de manera correcta. Por supuesto analizaremos, observaremos y por supuesto también recomendaremos los requisitos para poder probar o testear este sistema o emulador. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues colega, quiero decirte que estén muy atentos a este video. Yo soy Carlos, consigo como Draculor chicos y esto es Immortal Games. Antes de empezar no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Una vez mencionado esto chicos, empezamos. Si, estás observando el título Silent Hill 5, muchos al ver esto han confundido a este sistema o emulador como un emulador de Playstation 3 para dispositivos móviles. Pero quiero aclarar un punto que aquí es muy importante. No, no es ningún emulador de Playstation 3 para Android, pero lo que sí estás viendo en este momento es real, confirmado. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, lo que tú estás observando en este momento se llama Exagir. Es un programa o aplicación para dispositivos móviles. ¿De qué trata? Bueno, básicamente es un emulador de sistema de Windows para celulares. En lo personal es un tema muy interesante y ese es el tema del día de hoy. Así que continuamos. Antes de empezar chicos, quiero los créditos a mi colega Eric Darmagua. Voy a dejar su canal en la descripción de este video. Y estás observando, sí, el famoso título Grand Theft Auto 4 ejecutando en esta aplicación. Lo increíble es que actualmente sí, puedes jugarlo en un dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta que este título salió para Playstation 3, Xbox 360 y también para computadoras. Y como dije anteriormente, esta aplicación lo que hace es emular los sistemas de Windows. Y por ello es que este juego es ejecutable en un dispositivo móvil. Y lo que estás observando, tanto el lado derecho como el izquierdo, por supuesto, es la simulación de los controles. En este caso que viene a ser el teclado que todos conocemos de toda la vida. En lo personal quiero decirte que el emulador funciona, es real. Y lo interesante y genial es lo que vamos a ver a continuación. Continuamos. Estás observando la instalación de este sistema, ExaGear, y por supuesto, como puedes ver, hay que configurar ciertas propiedades, opciones de este emulador para que pueda ejecutarse de manera correcta. Un punto importante a mencionar es que una vez instalado el sistema, tienes que actualizar ciertos programas. Como por ejemplo, el famoso Direx, que es muy importante, especialmente para la gente que le encanta jugar videojuegos en PC o en computadoras. Y estás viendo la instalación de esta, en esta aplicación. La verdad es completamente interesante. Pero también quiero recordar y recomendar que no solamente tienes que instalar esto, sino también que tienes que instalar, por supuesto, sí, las famosas librerías, conocidas como librerías C++ de Windows. Eso también es muy importante y hay que tener en cuenta. Continuamos, chicos. Bueno, ahora que ya sabes que este sistema es real y que funciona, y estás viendo aquí otro ejemplo con el título Dark Souls, edición preparado para morir. Bueno, ahora quiero mencionarte de qué trata esto. ¿Qué es ExaGear? Veamos. Bueno, chicos, ExaGear es un programa o aplicación que emula el sistema de Windows. Y sí, este emulador básicamente tiene soporte a Windows, a Ubuntu y a otros tipos de sistema operativo que conocemos al día de hoy. Eso sí, quizás para muchos no sea sencillo de instalar. Un punto interesante a mencionar es que existen múltiples versiones, y el desempeño de esta aplicación dependerá mucho del tipo de dispositivo móvil que tengamos. Así que quiero que estés muy atento porque dentro de un momento te voy a dar, ok, una recomendación para que puedas probar o testear este sistema si te interesa. Ahora, continuando con la información, estamos viendo el título Pro Evolution Soccer 2013. Como todos ustedes saben, este título salió para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2 y otras videoconsolas. Pero la versión que estás observando aquí es la versión de Windows. Básicamente está rivalizada con Play 3 y Xbox 360, gráficamente hablando. Pero bueno, ahora sí, apunta muy bien. Se recomienda para poder ejecutar estos juegos, ya que actualmente este sistema aún no está optimizado, un dispositivo móvil con Snapdragon 845 en adelante. Sí, quizás muchos de ustedes en este momento, ok, se sientan decepcionados, y otros básicamente están desilusionados. Pero hay que tener en cuenta un punto muy importante aquí. El objetivo de este video, chicos, es mostrar, ok, cómo son los avances de este sistema actualmente, y lo que se viene a futuro. Veamos. Una pregunta que me han hecho muchos de ustedes es, ¿Existen juegos que ejecuten de manera correcta en esta aplicación? Bueno, sí. Un título interesante que ejecuta de manera correcta es el título denominado Mega Man X8. Títulos similares, como Resident Evil 4, entre otros, también son ejecutables en este sistema. Y como puedes ver, tiene una buena velocidad. Lo que quiero decirte es que este emulador, ok, depende mucho el desempeño, el tipo de título que quieres ejecutar en tu dispositivo móvil. Eso sí, tengo que recalcar algo que también es muy importante, señores. Que este sistema aún sigue mejorándose, sigue optimizándose. Y es posible que en este año 2022, chicos, tengamos mejoras increíbles. De tal manera que podemos jugar posiblemente títulos que hayan salido en años anteriores. Hablo de títulos de PC del año 2018, 2019, 2020. El cual básicamente es algo completamente alucinante. Y lo más genial es ver, ok, cómo va avanzando esto. Pero en fin, ahora continuemos y veamos un tema genial. Otra pregunta que muchos de ustedes me han hecho es, Oye, ¿y existe otra opción para poder jugar juegos de PC en Android? Sí, señores. Sí se puede jugar juegos de PC en Android. Gracias al streaming de servidores de computadoras a dispositivos móviles. Y lo estás viendo en este momento. En este caso, este es un ejemplo, ok, de streaming, de servidores coreanos o chinos, llámalo como tú quieras, a celulares. Y en la parte de arriba dice bien claro, ok, ahí está en letras chinas. Y como puedes ver, funciona muy bien. Asimismo, existen otros ejemplos, como el famoso este Anlin, que te permite jugar juegos de computadora en celulares. La verdad, es una opción muy interesante, que lamentablemente muchos desconocen. Pero también hay gente que sabe mucho al respecto. Veamos un ejemplo y observemos cómo funciona esto actualmente. Un ejemplo bien claro, chicos, es con el título Cyberpunk 2077. Sí, ejecutándole un dispositivo móvil, gracias al streaming de servidores de computadora en Android. Y hay que tener en cuenta que este título, pues, dio mucho de qué hablar, ok. No por cosas positivas, sino por cosas negativas. Ya saben de qué hablo. Pero bueno, como pueden observar, chicos, si se ejecuta de manera correcta en el celular, en el dispositivo móvil. Hay que tener en cuenta, para poder jugar estos juegos. En este caso, no es necesario, ok, tener un dispositivo móvil de última generación o de alta gama. Eso sí, lo más importante, chicos, es el tipo de línea que tengas a disposición en tu celular. Muchos de ustedes deben entender, ok, el motivo. Como es un streaming, ok, sí, depende mucho de la línea. Pero en fin, chicos, a partir de este momento, ok, acabamos todos de aprender algo muy importante. Sí, que existe una aplicación denominada ExaGear y que está evolucionando de manera increíble y optimizándose conforme va pasando el tiempo, los días, las semanas. Y posiblemente, chicos, esto futuro sea una gran alternativa de poder jugar nuestros juegos de computadora favoritos en un dispositivo móvil. La verdad, un tema muy interesante que mencionaron. Y para concluir, chicos, quería hacerles una pequeña pregunta. ¿Qué opinas de ExaGear? ¿Crees que sea el futuro de la emulación de juegos de computadora en dispositivos móviles? ¿Crees que sea una gran alternativa? ¿O crees que los streaming de servidores coreanos o clandestinos sea la mejor opción? La verdad, me encantaría saber tu opinión personal en la cajita de comentarios. Me va a encantar leer cada opinión de ustedes. En fin, señores, hemos llegado a la parte final de este video. No tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo. A partir de este momento ya estás completamente informado. Y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Metacolor, chicos, y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!